Hemos tenido el día viernes en la ciudad de Leones un procedimiento en virtud de un hecho que venía siendo investigado en la comisaría local con motivo de la detención ya anteriormente, que había originado el día martes, la detención de un mayor de edad, en un hecho que venía siendo investigado en la comisaría local por un principio habría sido unas lesiones en ocasión de riña, posteriormente ampliada la investigación en el transcurso del mes pasado se logra la identificación de un mayor de edad que había intervenido en ese hecho cual fue el detenido el día martes de la semana pasada, apellido Ingers de 26 años y también se trabajó sobre la identificación de un menor de edad de 17 años que habría sido también partícipe en este hecho del cual se habrían difundido algunos videos videos que los mismos agresores habrían realizado en el momento de proferir una serie de lesiones y agravios en contra de otro joven de apellido Heredia de 18 años en la ciudad también de Leones. Esta situación, bueno, todos estos elementos y la incorporación de estos materiales fílmicos fue puesto a disposición de la Fiscalía de Intrucción que intervenía hasta el momento con la detención del mayor de edad se trabajó ya sobre la situación particular del menor de edad que estaba involucrado intervino ya el juzgado de menores de la ciudad de Marcos Juárez y el día viernes por la tarde, tarde-noche se toma conocimiento de que en el domicilio del menor que estaba involucrado en este hecho, en Barrio de la Fortuna precisamente se estaba aglomerando gente con intenciones de realizar algún tipo de actividad contra el domicilio de la familia de este chico. Al arriba del personal policial, contata que un grupo de ya 50 personas se encontraban allí, habrían incendiado algunas cubiertas tratando de manifestar y comienzan ya desde una actitud que era pasiva a tener una actitud más activa arrojando elementos contundentes contra el domicilio de la familia y del menor que se encontraba también allí provocando lesiones a un personal policial recibe una pedrada en la pierna izquierda y también se le infieren cuantos daños a dos vehículos policiales que se encontraban allí en ese momento haciendo la custodia no solamente del domicilio donde se encontraba este menor sino los domicilios de vecinos porque se trataba de una especie de cortada que impedía, no es cierto, que la gente pudiera salir por otro lado ya que las personas habían ganado lo que era la calle principal viendo que la situación no desistía y la gente no estaba dispuesta a dialogar con el personal policial se ordena, no es cierto, la irrupción con personal de guardia de infantería en ese lugar se concurre allí con móviles policiales que tratan de disuadir, no es cierto, y despejar la calle y también de producir, no es cierto, el retiro del menor del domicilio lo que se logra finalmente y con la irrupción de un procedimiento llevado a cabo bajo la supervisación del señor segundo jefe departamental comisario inspector Francisco Bengolea el comisario Olmos que se encontraba como superior de turno en ese momento y el suscrito que también se apersonó ante las circunstancias de este hecho se retira al menor de allí y se lo traslada a sede de la departamental donde queda a disposición del juez de menores a los fines de que ya determine sobre su responsabilidad en el hecho posteriormente el señor juez de control de aquí de la ciudad de Buenos Aires dispone su alojamiento en el complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba donde ahora permanece detenido bajo la imputación de privación ilegítima de la libertad calificada y también coacción calificada en virtud de su participación en el hecho que estaba siendo investigado para en la ciudad de Córdoba hacia allá اه Gracias.